bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a estar mostrando la actualización de las orquídeas que tenían demasiado raíces y que trasplantamos juntos en un vídeo anterior así es de que si no se han suscrito los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta empezamos aquí tenemos una de las primeras orquídeas phallianopsis que les voy a presentar tiene una raíz nueva más bien dos le está saliendo otra pequeña y tiene una de sus hojas de hasta abajo amarillas aquí tenemos otra que pensé que era una raíz pero no es raíz parece que es un cake y a todas estas orquídeas phallianopsis las trasplante porque muchas de ellas tenían raíces aéreas y les metí todas sus raíces adentro del substrato y ahorita están las orquídeas enseñando señales de que están activadas están sacando raíces nuevas la mayoría de las orquídeas están sacando raíces nuevas aquí se las voy a presentar una por una aquí está otra toma de esta orquídea y tiene un crecimiento que al parecer es un cake y basal aquí tenemos esta otra con una raíz nueva y hoja nueva aquí hay otra también tiene dos raíces nuevas ahí se le ve una pequeña entre las dos hojas aquí tenemos otra con raíces activadas la punta está verdecito claro quiere decir que está en crecimiento esta otra tiene tres raíces nuevas como ustedes pueden ver una hoja nueva esta otra tiene dos raíces nuevas también tiene una hoja que es nueva y que ya está grande cita aquí tenemos esta otra orquídea con tres raíces nuevas como logré que estas orquídeas sacarán raíces nuevas tras plantando las poniéndoles nuevo substrato y también les puse fertilizante osmocote que es un fertilizante de lenta liberación que se coloca cada tres meses yo lo coloco dos veces por año esta otra también tiene raíces nuevas aquí tenemos otra también con raíces nuevas estas orquídeas les gustó mucho el substrato nuevo aquí tenemos otra aunque muchas de ellas se les puso la hoja de hasta abajo amarilla y se les cayó esa es una hoja antigua es normal puede ser que haya sido porque resintieron el trasplante o puede ser que ya era tiempo de que esta hoja envejecerá y se cayera y aquí tenemos estas otras que es de otra ventana todas están en crecimiento miren esta hojita es la que digo se le pone amarilla la hoja de hasta abajo que es la hoja más antigua y luego se cae y así le pasó a varias de las orquídeas falemnosas aquí tienen algunas hojas que se cayeron se pusieron amarillas y luego ellas solitas se cayeron aquí está otra con su hoja amarilla está bien si la hoja es antigua si es una hoja de las de abajo cuando ya no está bien es si es una hoja de entremedio o una hoja de hasta arriba si es una hoja antigua no hay problema si no hay otro tipo de problema si no hay pudriación de raíces y a lo que se ve estas orquídeas están adaptándose muy bien a su nuevo substrato las tengo que mantener húmedo el substrato porque como es nuevo no retiene mucho el agua así es de que tengo que estarles dando riego una vez por semana pero todas están muy bien todas sus hojas están muy sanas todas muy verdes muy lindas no hay floración finalmente se terminó la floración pero en los siguientes dos meses empezando yo pienso que en noviembre van a estar sacando nuevas varas florales y por eso es de que decidí trasplantarlas para que estén listas para la nueva floración de esta temporada estamos llegando al final de este vídeo amigos si no se han suscrito los invito a suscribirse a darle me gusta que es gratis y a mí me ayudan bastante déjenme un lindo comentario pues eso me motiva a seguir subiendo contenido compartan con sus familiares y amigos para así llegar más lugares y nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta pronto adiós los dejo con estas lindas imágenes de estas bellas orquídeas en crecimiento